El membrillante hay que hacerle muy bien porque si no, revientan las burbujas, chequen y se queman, eso es lo que queman las manos, si lo estamos moviendo sin parar se pone más oscuro y no te quemas. El chiste es que no se quede pegado en el fondo. ¿Cuántos kilos aquí son de membrilla, Luquita? ¿Cuántas horas lleva, Luquita? Unas cuatro. Unas cuatro. Unas cuatro. Unas cuatro. Unas cuatro.